¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están ustedes? ¡Bendecidos en el Señor, hermanos! Les cuento que ayer teníamos un día aquí en este lugar de lluvia. ¡Mucha lluvia! Pero hoy vamos a tener en esta mañana lluvia de bendiciones. ¡Amén! ¡Gloria y adiós! ¡Un aplauso para ustedes, queridos hermanos! ¡Que Dios me lo bendiga en el nombre del Señor y la Virgen María, porque estamos en tierra de María! Mis queridos hermanos, vamos a ponernos de pie, porque vamos a empezar a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que se manifieste grandemente sobre cada uno de nosotros. Bendito seas Padre eterno, tú que estás en el cielo y tu presencia se siente aquí entre nosotros. Te pido, Padre celestial, bendito Padre, por cada persona, por cada familia, que de lejos ha venido con fe. Ha venido pidiendo, Señor, por su situación familiar, de pronto por alguna enfermedad que nos aqueja, por un cáncer, por un problema en la próstata y en el colon, o de pronto por una célula cancerosa que está en los ovarios, o en la sangre, o en un órgano. Te pido, Padre amado, tú, que tuviste también una madre, María Santísima, que ella interceda por cada uno de nosotros. Te ofrezco, Madre celestial, que tengas en tus manos amorosas aquellos niños que se encuentran enfermos con enfermedades terminales. Madre santa, Madre santa, Padre santo, oh Trinidad del cielo, te pido por aquellos que están sufriendo de depresión, de ansiedades, para que hoy con tu disturí santo, tú rompas, rompas esas cadenas familiares, rompas también esas enfermedades. Sanes, oh bendito Espíritu Santo, con tu impacto sanador, a aquellos que están sufriendo en su mente del Alzheimer, del Parkinson. Te pido, Padre, por esas personas que hoy, y van a hacer mucho, van a ser sanados, liberados de cualquier enfermedad, cámese como se llame, pero que solo en tus manos bendigas, en tus manos santas, en tus manos llenas de poder, vas a sanar y a tocar corazones heridos. Tanto dolor y tanto sufrimiento, Señor, hoy, hoy y en este momento se termina, porque así tú lo quieres. Padre, Padre de la bondad, Médico divino, Señor de señores, te pido por aquellos que se quedaron en casa, por aquellos que dudaron de venir a este lugar, tantos que se regresarán, llenos de emociones, llenos, Señor, de esa bendición sana. Aquí vivemos, Señor, aquí vivemos, y tú tienes, tú tienes palabras, palabras que sanan, palabras que transforman, palabras que están en este momento liberándonos de adicciones. Oh, buen Jesús, pasa tu mano sanadora sobre cada hermano que tiene fe. De donde haya venido, no importa que sea indigno, o se sienta pecador, o diga, ¿cómo es posible que yo pueda recibir ese amor? ¿Cómo puede ser posible que yo pueda ser sanado, liberado, transformado y ungido con el poder del Espíritu Santo? Jesús, se siente que estás aquí. Se siente tu presencia, puedo mirarte, Señor, puedo sentirte que estás a mi lado, y no me arrepiento de haber venido a este lugar, porque tú eres santo y hay poder, Señor, en ti. Oh, bendito Dios, sigue moviéndote, Jesús, sigue este movimiento, porque estás sanando dolores de estómago, abieras, estás sanando problemas de corazón, depresión alta. En este momento se están sanando personas con problemas de migrañas y dolores de cabeza. San Señor es espada, muévete, Jesús, muévete entre nosotros. Oh, Rúa bendito, sopla, sopla, sopla todo lo que nos está en este momento oprimiendo, dañando. Bendícenos, oh, en Jesús, porque para ti es la gloria y la gloria. Amén, amén, y amén. Démosle un mega aplauso al que todos pueden, a Cristo Jesús, amén. ¿Quién vive? Dios. Y a su nombre, y a su pueblo, y a María, y a María, y a María la honra, porque ella dijo que sí, como ustedes dijeron que sí, y un pueblo, y una persona que le dice sí, a Jesús y a María, la llena de bendiciones. No se me van a sentar todavía mis queridos hermanos, miren la sillita que les tocó hoy, el lugarcito que tienen, mirenla por favor en este momento. Esa silla, ahí ustedes la van a bendecir, porque ustedes están llamados para bendecir también. Va a bendecir esa silla, porque ahí Dios hoy le va a dar una palabra, y porque Dios también le va a dar su milagro, le va a dar su respuesta en el día de hoy. Que ustedes, su cuerpo, y ustedes recuerden, son templos del Espíritu Santo. Bendiga esta silla, diga conmigo, repita, yo, en el nombre de Jesús, bendigo, este espacio, donde mi cuerpo, que ha sido, dado por Dios, recibirá, una sanación. te pido Jesús, que cualquier contaminación, que haya existido, sea, liberada, y la bendigo, con tus manos preciosas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Muy bien, hermanos, ahora sí pueden sentarse, y ese aplauso, para Jesús, el mismo, más fuerte, más fuerte, más fuerte, Para la gloria de Dios, amén. Mis queridos hermanos, increíble, como las noticias malas, llegan, y nos, llaman la atención, a cada uno de nosotros, pero las noticias buenas, como que las escuchamos, muy poco, y las noticias buenas, son las que ustedes, van a llevar, porque cada vez, que sucede un milagro, por parte de Jesús, los medios, allá, no salen, en los periódicos, cuando se sanó mi abuela, cuando me sané, yo de una depresión, cuando me estaba yendo mal, en el trabajo, y entonces, llegó prosperidad, no sale nada, pero no importa, porque Dios, trabaja así, que Dios, su hermano, Dios, trabaja así, las cosas buenas, de la iglesia, son dadas, por Jesús, recordemos mis hermanos, un sacerdote, comete un delito, o un problema, y sale, en las primeras páginas, ay hermano, huele a la noticia, y entonces, yo ya no voy a la iglesia, Dios ya no existe, y miren, que me han estafado, tantos años, cuando usted no va a la iglesia, por el sacerdote, sino que va a la iglesia, por Cristo Jesús, amén, y punto, aquí vamos a hablar hermano, las cosas como son, aquí no me he venido, mis queridos hermanos, vamos a decirles, que Dios así huele, y se desaparece, no, lo que le voy a decir, es que Dios es real, Dios existe, y tenemos que acercarnos más a él, para que sucedan cosas, maravillosas, en nuestra vida, pero nos falta, mucha más fe, nos falta, creer un poco más, y dejar las dudas, a un lado, amén, amén, la noticia, que hoy vamos a leer, y a vivir, nos cuenta, que Jesús, ha regresado, de la Decapolis, se extiende, entre los judíos, que viven en la costa, en la oeste del mar, de Galilea, es probable, que ya muchos, se hayan enterado, de que Jesús, calmó el viento, y la furia del mar, durante la última tormenta, y que algunos sepan, que curó, algunos hombres, que estaban, endemoniados, de ahí, que una gran multitud, se reunía, a la orilla del mar, quizás, cerca de Capernaum, para recibir a Jesús, y esto lo encontramos, en Marcos, 5, 21, gracias, por traer la Biblia, porque la Biblia, nos debe acompañar, siempre, no es para tenerla, de adorno, en la casa, sino para, que nuestros hermanitos, empiecen a sanar la artritis, cuando movemos, las páginas de la Biblia, y nos alimentamos, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, es eterna, la palabra de Dios, tiene un poder sanador, mis queridos hermanos, pero nos encantan, otras cosas, que no son de Dios, amén, amén, entonces, en esa multitud, es posible, que encontremos gente, esperando a Jesús, no solo para verlo, sino para pedirle, que oren, por ellos, muchos, han llegado, a ese lugar, con diferentes problemas, y una variedad, de enfermedades, y dolencias, todos, están allí, en espera, por un milagro, o una sanación, por parte del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, nada, ha cambiado, queridos hermanos, desde el tiempo, de Jesús, hasta hoy, hay muchas personas, necias, que se preguntan, y es que Jesús, todavía sigue sanando, y es que, los milagros existen, claro, que Jesús, no ha terminado su obra, porque el amor, y la obra milagrosa, de Jesús, no tiene límites, amén, amén, todos, imaginémonos, esperando a Jesús, esperando, que Jesús, vaya a sanar, muchas veces, lo dicen, gracias Padre Hoyos, porque usted, cuando estuvo en Televín, cuando usted estuvo en Cali, cuando usted estuvo en Cartagena, en Barranquilla, cuando estuvo en El Salvador, en México, me colocó las manos, y yo me sané, incorrecto, porque el que sana aquí, se llama, Jesús, se llama, Jesús, todo lo que hagamos, y oremos, crea hermano, que Jesús, es que va a pasar por su lado, si a usted Jesús, lo tocan, o el Padre Hoyos, lo tocan, no soy yo, es Jesús, y espere, estamos empezando, hermano, hay que calentar las manitos, en oración, como cantamos, y decimos, Señor, ahora mí, y el que se duerma, le hacemos el infierno gratis, claro, que estamos escuchando la palabra de Dios, cuando Jesús predicaba la palabra de Dios, nadie se dormía, toda la gente estaba atenta, porque sabía que iban a suceder, cosas espectaculares, cosas grandiosas, entonces la gente abría su corazón, y decía, a mí, Señor, lo que tú quieras, Señor, y la gente se sanaba, porque Jesús, ha dicho, yo he venido a sanarlos, a todos, aquí usted no va a salir, de este lugar, mis queridos hermanos, de tierra de María, vacío, usted va a salir, con un bolso lleno, de cosas espectaculares, si no le sucede hoy, le sucede mañana, pero que le va a pasar algo bueno, le va a pasar a mí, Jesús, se fue con Jairo, recuerde, porque entre la multitud, Jairo es un personaje, que nos va a representar a nosotros, una persona necesitada, entre la multitud, estaba un hombre, ansioso, nervioso, desesperado, por ver a Jesús, y sus sueños, sus oraciones, por fin, se cumplen, nos dice la bendita palabra, en Marcos, San Marcos, capítulo quinto, versículo 22, y en adelante, en eso, llegó un oficial, de la sinagoga, llamado Jairo, ¿cómo se llamaba este oficial? Jairo, ¿cómo se llama usted? Jairo, no Jairo, ya Mariela no se llama, ni Carlos, ahora se llama usted, Jairo, porque usted es necesitado, usted vino aquí, buscando a Jesús, y miren lo que nos dice la palabra, y al ver Jairo a Jesús, se postó a sus pies, suplicándole, mi hija, está agonizando, ven, impone tus manos sobre ella, para que mejore, y siga viviendo, Jesús se fue con Jairo, estaba en el medio, de un gran gentío, que lo oprimía, se encontraba allí, una mujer, que padecía, un derrame de sangre, desde hacía, doce años, ¿hace cuántos años? doce años, ¿hace cuánto, que usted tiene un problema, en su casa? doce años, ¿hace cuánto, que el médico, te detectó a ti, un problema? doce años, doce años, ¿hace cuánto, que tú tienes un cáncer, tanto tiempo, hace cuánto, que estás sufriendo, porque tienes, un matrimonio, que está en cuidados intensivos, y está en crisis, y tú quieres, en este momento, decir, no vas, de pronto, muchos años, doce años, puede significar, tres, cuatro, cinco, seis, puede significar, mucho, cuánto tiempo, que estás sufriendo, con un hijo, o una hija, que está, en un piso, está, de pronto, adicta a las drogas, o que está en un problema, o tú, que hace tiempo, no encuentras un trabajo, y está viviendo, un desierto, dentro de tu vida, o está viviendo, momentos, ávidos, hace cuánto tiempo, y dice, que esa mujer, había sufrido, mucho, en manos, de muchos médicos, y se había gastado, todo, lo que tenía, pero en lugar, de mejorar, estaba, cada vez, peor, como había oído, lo que se decía, de Jesús, se acercó, por detrás, entre la gente, y le tocó, el manto, la mujer, pensaba, si luego, tocaron, que sea, solo su ropa, sangre, al momento, cesó su homorragia, y sintió, en su cuerpo, que estaba sana, pero Jesús, se dio cuenta, de que un poder, había sabido, de él, y dándose vuelta, en medio del gentil, preguntó, ¿quién, me ha, tocado, la ropa? Sus discípulos, le contestaron, ya ves, como te oprime, toda esta gente, preguntas, ¿quién te tocó? pero él, seguía mirando, a su alrededor, para ver, quién le había tocado, entonces, la mujer, que sabía muy bien, lo que había pasado, asustada, y temblando, se postó, ante él, y le contó, toda la verdad, te pregunto, ¿cuánto, le has contado, a Jesús, la verdad? ¿cuánto tú, le has dicho a Jesús, me pasan estas cosas, no por tu culpa, Jesús, sino por las malas decisiones, y las malas acciones, que me ha tenido, dentro de mi vida, porque tenemos nosotros, que desnudarnos, ante Jesús, y decirle, Señor, este es mi pecado, este es mi problema, esta es mi situación, esas han sido las cosas, que me han sucedido, dentro de la vida, y que yo he hecho, porque yo también, tengo una parte, sáname, Señor, libérame, Señor, y tócame, con tu mano santa, amén, aleluya, gloria a Dios. Y este aplauso, para Jesús, vamos cantando, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, así nos pasa, hermanos, por eso Jesús, hoy tú, yo te invito, en este día, déjate tocar por Jesús, déjate esta palabra, te toque, que tú te sientas, estremecido, y digas, yo he encontrado, lo que andaba, buscando, dentro de mi vida, tantos años, en espera, y en buen momento, para tener un encuentro, personal con Jesús, y Jesús, si ahora te he encontrado, no te voy a soltar, por nada, en el mundo, amén, amén, y usted no lo suele, diga Jesús, tú eres mío, y no solamente usted, va a tener soluciones, en su vida, sino que también, esta bendición, esta sanación, esa transformación, la va a llevar a su hogar, porque usted, va a ser instrumento, de que al tocarle el manto al Señor, quiere decir, la misericordia de Dios, la va a llevar a sus hijos, a sus familiares, a los que sufren, en su vida sentimental, y usted va a cambiar, sí, hermanos, que era, pero a mí me dijeron, que no me bajara, porque ustedes eran muy amorosos, pero a mí me encanta, la gente amorosa, y por eso, me encanta, la vida cara, a mí, sí, tranquilos, hermanos, a mí, miren, ¿por qué nos da miedo, a mí, al Señor, por qué nos da miedo, acercarnos, si siempre, con nuestro pecado, con nuestras indiferencias, nos vamos, alejando cada vez más, de Dios, ustedes son gente buena, sí, Dios nos ha escogido, a cada uno de nosotros, hermanos, por algo especial, ¿o no? Y Dios quiere una transformación, dentro de nuestra vida, y por eso estamos aquí, usted está aquí, porque, a usted no le invitó el vecino, ni los de Dima, a usted, personalmente, lo invitó Jesús, y Jesús, tiene algo para cada uno de nosotros, es Jesús, el que te trajo a este lugar, y es Jesús, el que va a brotar tu vida, va a cambiar tu vida, por eso la hemorroiza, se arriesgó, ¿cuántos de ustedes, se arriesgan en las cosas delidos, o dicen, no señor, es que la bendición, no le va a llegar por paracaídas, la bendición, querido hermano, la va a sacar, de ese estrés, y de esa depresión, así por así, no, Dios, viene a tocarnos, Dios, viene a jalarnos, con este chupado de mango, también, hermoso, entonces, el señor, viene a animarnos, a cada uno de nosotros, y a decirnos, hermanito, usted vino acá, no porque todo está perdido, usted vino acá, porque Jesús, tenía algo, y ofrecerte, dentro de tu vida, o no, Dios, viene a ofrecernos, cosas bellas, amorosas, especiales, dígale al hermano, que tiene al lado, Dios te ama, y no te ha dado cuenta, dígale, hoy nos hacemos a trabajar, en la obra del señor, hermanito, para que el señor, nos bendiga fuertemente, amén, pongámosle, vamos a pedirle al ministerio posible, que Dios haga las cosas, posibles entre nosotros, y vamos, a pedirle a Jesús, porque Jesús, está pasando por aquí, y vamos a sentirlo, diga, dígase usted mismo, Jesús, concentra mi vida, toca mi vida, señor, señor, soy tuyo, aquí estoy, señor, para que hagas tu voluntad, padre santo, padre amoroso, médico divino, toma mi vida, toca mi enfermedad, porque hoy, señor, quiero ser libre, señor, también, también te entrego, también te entrego, mi familia, mis proyectos, mis sueños, mi vida, y le pongo, señor, energía a mi vida, tócame Jesús, tócame Jesús, tócame Jesús, sáname Jesús, y haga una figura nueva en ti, soy todo tuyo, y soy tu obra, antes de esta alabanza uno de los primeros pasos para recibir sanación o liberarnos es dejar que el cuerpo se relaje muchos de nosotros queridos hermanos y hermanas estamos petrificados estamos encerrados tenemos miedo tenemos cosas que nos oprimen que nos estresan suelte si muevan sus manos deje que el Espíritu Santo venga sobre usted esta es una mañana de sanación dejes impactar por el poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en vive Cristo y Cristo está vivo un grito de júbido que su cuerpo se llene música maestro Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando pasa todo se transforma se va la tristeza deja la alegría y cuando pasa todo se transforma deja la alegría para ti para mí ahora mismo Señor ahora mismo yo te pido que ropa las cadenas ahora mismo Señor ahora mismo yo te pido que ropa las cadenas y que las fuerzas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma se va a llegar y que las fuerzas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma se ha llegado pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando pasa todo se transforma se va la tristeza se va la tristeza y cuando pasa todo se transforma llega la alegría para ti y para mí ahora ahora mismo Señor ahora mismo yo te pido que ropa las cadenas de la alegría ahora mismo Señor ahora mismo yo te pido que ropa las cadenas y que las fuerzas que ropa las cadenas y que el futuro y el alma se da y que la fuerza que ropa las cadenas y de virtud que ropa las cadenas gloria a Dios un aplauso para ustedes hermanos Dios eso es lo que quiere que estemos alegres olvídese de los problemas olvídese de tantas cosas que arrastramos que nosotros mismos las traemos y por eso no somos felices y Dios quiere que usted sea feliz que usted esté sano que haya un cambio en su vida ahora respire saque de su mano que tiene por tantos tiempos dígale Señor Señor quiero un aire nuevo en mi vida yo puedo hablarle de muchas cosas típicas pero el Señor quiere que usted sea feliz que usted esté en paz consigo mismo y ahí el Señor va a durar grandemente porque nosotros no somos desperdicios de Dios somos la proyección y el rostro de Dios y Dios nos quiere sano puede sentarse querido hermano y que pasó veamos el versículo 35 nos dice esta bendita palabra Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle a ver si se olvidaron como se llamaba este oficial como se llamaba y dicen quiere informar tu hija ha muerto para quien molestar al maestro hay hermanos hay muchos de nosotros que tenemos que sanar primero ese pesimismo es que ya se está muriendo dejando morir en paz desconectenlo es que mire que el doctor me dijo que quedaba un poquito tiempo y que solo una quimioterapia me podía salvar es que ya no hay nada que hacer dejen al individuo querido hermano entonces que como a bien para llévenlo a pasear y tranquilo de una buena vida nosotros los que somos hijos de Dios los que creemos en el poder infinito del que salva del rey de reyes y médico de médicos no nos podemos contentar hay que intentar muchas veces y arriesgarnos porque la palabra cáncer no significa muerte sino comenzar a luchar pero muchos nos vamos a contentar con que esa fue la última palabra y se nos olvida que la última palabra la niña es Jesús y punto es Jesús pero a veces nosotros le estamos dando mensajes a la enfermedad y me da mucha pena con ustedes hermanos pero aquí el que manda en su vida no es la enfermedad sino Dios y Dios tiene la última palabra amén Dios bendito sea bueno yo pregunto como supieron los que eran amigos de Jairo donde estaba y que le había pedido a Jesús bueno significa que era tanta tanta la fe y todo lo que este oficial había escuchado a Jesús que ya les habían contado lo de la sinagoga y de su familia a que iba porque iba a ser parte de la multitud primero lo primero estaba la salud de su hija había saltado todos los obstáculos había saltado todos los impedimentos todas las críticas su objetivo era salvar su hija y punto no había secreto alguno no había hipocresía había era una buena y sincera intención es la que tú has traído tú has traído mi intención usted va a seguir en este lugar de tierra de María diciendo bueno vamos a ir voy a acompañar a aquella persona porque me invitó aquí venimos todos con mi intención yo también parece que somos que los predicadores no se van a enfermar que los médicos tampoco se van a morir y nosotros mientras estemos en este mundo tenemos que pedirle a Dios caridad de vida porque es un derecho ojo un derecho que nos da Dios por ser hijos de Dios pero el enemigo nos quiere desanimar el enemigo no quiere que le pidamos eso de Dios no nos quiere es aburrir levantarnos a que vamos para el baño claro pero hermano la intención es sincera y usted ha venido con una intención sincera pidiéndole a Dios entonces imagínense hermanos todos los que estamos aquí estamos pidiéndole a Dios por algo y algo por eso es que aquí entonces suceden milagros y cosas prodigiosas porque en la Sagrada Escritura nos dice el Señor que cuando hay dos o tres personas orando en mi nombre allí estoy yo y aquí está Jesús pero no falta enamorarnos cuando se enamoran los esposos cuando uno está de novio o novia pues se enamora porque hay una química o no hay una química especial y la gente le llama a maripositas a que no quieren ver a esa persona y dice uy que chévere voy a dormir con ellos son de novios y ojalá eso fuera siempre cuando son de esposos porque si llega la esposa y la mujer es malignada va a decir ya viene esa camisona ya viene esa pelidona ya viene a revisar el celular no usted no quiere revisar el celular ¿no? ¿sí? y después lo revisa usted ¿usted es la esposa? ¿usted es la esposa? vénganlo está por acá venga hermano y te muéstrame déjame el papelito ahí ¿venga usted mi niña? demuestre que usted es la esposa de él cársela álsela no así mejor alzala como una niña a ver camine con ella para acá no me voy a decirme devuelva para acá ¿no es bien? un aplauso para ella por favor amén así es Dios Dios a pesar de que estemos distanciados venga déjame la manito hermano que su esposa me lo prestó a tome la esposa esposa aunque haya distancia aunque haya problemas en el matricidio hermanos en el matrimonio así es Jesús cuando ve que estamos caídos cuando ve que estamos en problemas nos alzan sus manos porque en sus manos hay poder y él no te va a dejar caer usted no la dejó caer imagínese el problema que usted hubiera dejado caer a su macazo ella hubiera llegado a la casa así de mira como me quedo acá me dejaste golpear entonces usted sabía que tenía una responsabilidad ¿cómo se sintió? excelente ¿y usted? feliz feliz ¿hace cuánto tiempo no la cargamos? ¿hace rato no la cargamos? yo hace rato por eso hay que acertarnos a Dios porque hace rato no nos acertamos a Dios sino dejamos acariciar y amar por Dios y sanar por Dios ¿o no? aunque pese aunque a veces nos cueste pero hay que hacer un esfuerzo dentro de la vida y más ustedes parejas hay que llevar ese humor hacia Dios que a veces está de pronto lastimado de olvido denme un mega beso a su esposa no me la voy a hablar pero denme un beso un aplauso para los matrimonios del mundo amén gloria a Dios déjate acariciar por Jesús pero yo te pregunto ¿cuánto amas a Dios? realmente amas a Dios estás enamorado de Dios ¿cuánto? 80% 20% 10% ¿cuánto está enamorado de Dios? a ver hermanos ¿cuánto está enamorado de Dios? 200% ¿usted? 1000% 1000% ese amor tiene que salir por los poros porque si usted está enamorado de Dios hermanos Dios va a hacer cosas grandes y poderosas ¿o no? venga por favor el musulmán que está por allá no lo pasen ¿sí? ¿usted se ha enamorado de Dios? mucho ¿cuánto? hasta el cielo hasta la eternidad ¿por qué es tanto lo que nos tiene Dios que está el cielo? sí por eso hoy enamórese de Dios y Dios se va a enamorar de usted cuando uno está enamorado de Dios no lo va a dejar así en el camino Dios lo va a tener así ahora ¿o no? tantos milagros y cosas bellas que estamos viendo ¿viene gente joven? sí venga póngase el pie mi niña tú vas a ir esta semana a ver a tu médico porque estás preocupada por un cáncer sí padre tengo la gloria el 18 con el ayuda de Dios pero pues tengo otro que comienza pues ser Dios de que nada va a pasar de que voy a estar sana y que Él haga de mí lo que quiera amén amén así que gracias usted para la gloria de Dios gracias mi niña usted viene de nombre de Medellín muy bien entonces ¿de qué confiar en el poder de Dios? venga para acá usted que me encanta porque usted es como una cotoveita ¿no? lo hace muy bien hermana ¿sí? ¿y por qué hablan mucho? venga acuérdeme cómo es la cosa que me cuente todo lo de su vida hermano he sido una mujer muy feliz he sido una mujer muy feliz toda mi vida desde los nueve años empecé a trabajar para la ciudad de mi papá ¿no un poquito? ¿por qué usted andaba con ese bastón? ¿por qué? ¿todos de estoporosis? ¿y por qué está caminando? por la gracia de Dios amén hay un abrazo para la señora el abrazo del Señor tenganlo aquí esta señora por la gracia de Dios ¿me hizo esa palabra que está diciendo esta señora? aquí todo lo estamos haciendo por la gracia de Dios aquí más por la gracia de Dios miren que el Espíritu Santo está haciendo la realidad ya vamos a visitar la pascón y fila de ruedas con la gloria de Dios un aplauso para el Dios el infinito poder bendito sea el Señor bueno sigamos que nos dice el Evangelio imagínense Jesús cuando le dijeron que se había muerto que ya no perdieron el tiempo Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial no tengas miedo solamente ten fe repita conmigo no tengas miedo solamente ten fe hay lo que nos daña a nosotros mis hermanos y por eso no nos sanamos no nos liberamos nos sigue trayendo sal la vida nos siguen saliendo las cosas mal porque los miedos empiezan a apoderarse de nosotros y el Señor les está diciendo no tengan miedo sigue adelante insiste sigue trabajando se te cayó el negocio te fue mal quedaste sin trabajo levántate levántate pinta piedras y sal de adelante porque aquí estoy yo el Señor que te he dado mal que te he dado pie y tu vida no se ha acabado levántate porque la gracia de Dios te va a levantar y tú eres mi hijo porque todos lo puedes amén por eso le dice solamente ten fe y la fe no es las dos palabras de fe la fe significa un esfuerzo de arriesgarme de adelantarme de la misa y decirme con todo lo puedo Cristo Jesús que dice todo lo puedo de Cristo que ven y entonces que nos pasa aquellos hermanos católicos tenemos tantas cosas poderosas se están moviendo y todavía dudamos pero esto nos lo dice el Señor y nos haga la orejita aquí por eso Pedro no dejó que lo acompañen a más Pedro no dejó que lo acompañen a más que Pedro Santiago y Juan porque eran los que tenían más fe los otros iban a estorbar oye si hay mucha gente que estorba ay hermanita no se preocupen venga por acá se me cae bien hermanita que le está yendo mano véanle el consejo querido abudido Juan Camila Juan Camila vaya donde una 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 que es aquí ella vive en Itahuilio vaya que ella le va a hacer a usted nada menos que una cantidad de limpias y lo vamos a limpiar querido hermano y venga para acá delante de vuelta le hicieron daño para allá venga para acá y siga hermanitos por Dios ¿a quién le creemos nosotros? pero hay otros que no le creen más al Colón y no puede ser así hermanos porque entonces le estamos prendiendo venga para acá que no se me va le estamos prendiendo ¿verdad? ¿a quién? ¿y a quién más? y ese es el problema que tenemos nosotros los católicos ay Dios no escucha mire que Dios me dice el favor entonces voy para que crezca el pecho para que se pueda de la gente no tenemos que confiar a que haya momentos duros dentro de la vida ¿sí hermanos? y entre más pruebas y más desiertos se toque pasar significa que el Señor al final de esos terrenos árbidos de esos desiertos de esas lloradas de esas desilusiones allí el Señor te dirá algo mucho más tarde y te va a decir hijo no te desesperes con esa fe que tenías aquí te tenía algo preparado mejor hijo te felicito por haber esperado ahora recibirás una gran bendición en tu vida y todo lo que habías pedido se te va a cedir en el nombre de Jesús ya que soy tu Señor y dueño de tu vida amén 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 lindo entonces el Señor tiene cosas para cada uno de nosotros así es Dios por eso mis queridos hermanos entonces el Señor ahí lo va a decir que alboroto el que tienen ustedes que alboroto a quien no y Jesús le va a decir así hágale duro hermano la tierra haga la flor yo pensé que era Jesús pero fíjense que el Señor le puso una voz a usted una palabra de aliento a decir hágale duro hermano no se cae en la mitad del camino no tiene dos piernas para caminar no tiene voz mire usted puede que le pasa haga algo anoche estábamos orando por dos niños niño pequeñito y una niña en silla de ruedas en ¿cómo iba a la ciudad? San Pablo fuimos a orar las casas la gente dice el padre no solamente descansar no vinimos a trabajar y ahí hubo gente que estuvimos a orar y yo veía a estos niños que oramos en silla de ruedas sonreían estaban felices se movían no podían hablar pero con sonido sus papás los acompañaban y dentro de su impedimento había felicidad y el Señor estaba orando en ellos por eso cuando llegaban a la casa del oficial Jesús vio un gran alboroto unos lloraban y otros gritaban Jesús entró y les dijo ¿por qué este alboroto y tanto llanto? la niña no está muerta está dormida la niña no está muerta está dormida ¿saben que me caen muy bien ustedes? porque estamos viviendo la palabra de Dios y muchos de nosotros estamos dormidos ¿para dónde va Vicente? para allá me voy el demonio me tiene desgaranto es para allá me voy es que la vida ha sido así yo soy muy sufrida y mire que triste esa actitud de personas ah es que Dios ya me dio y toda esta cruz no me toca llevarla no la cruz la llevó Jesús usted no usted no es capaz de llevar ese peso de la cruz que llevó el Señor usted lo que tiene es una pequeña enfermedad porque entre los ojos de Dios es pequeña porque el Señor la va a es sanar usted es que la ve grande usted ve un hormiga como un elefante y así no debe ser por eso Jesús viene y le dice a la niña talita kuma que quiere decir aquí te digo hija levántate levántate hermanos en el nombre del Señor música maestro ay se levantaste no ponga la situación que usted está viviendo que usted su empresa sus negocios sus sueños no se le está cumpliendo ahora pero se le va a cumplir mañana y el Señor va a empezar pero ponga en este ámbito ánimo ánimo ponga a trabajar la oración mueva sus manos levanten sus manos arriba la mano suba la mano que viene la bendición repita conmigo suba la mano arriba la mano que viene la bendición de nuevo arriba la mano suba la mano que viene la bendición música maestro un aplauso un aplauso para ustedes gloria a Dios gracias a Dios gracias por tu presencia gracias Señor que sigues sanando sentimos tu presencia siente el fuego del Espíritu Santo gloria a Dios bendito Dios mis manos mis cadernas se van y vuelven más fuerzas tu me da todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto levanto tus manos cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas tu me da todo esto es posible todo esto es posible yo levanto mis manos sigue pidiendo sigue pidiendo cierra tus ojos mira Jesús imagínate Jesús todo lo que puede ser por ti que grande nuestro Dios y un guerrero único de Dios según su enfermedad es levantar las manos y decir yo los tome de notar porque tengo Jesús mi médico en que me apoyo en que cambie todas las batallas porque todo es posible todo es posible cuando levanto mis manos levanto mis manos aunque no no tenga fuerza más fuerte levanto mis manos aunque tenga mil problemas levanto mis manos comienzo comienzo a sentir una opción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego que me hace o no levanto min me pago que me hace No me vas a llevar, no me vas a llevar, no me vas a llevar, todo esto es posible, todo esto es posible, no me vas a llevar. Fuerte aplauso a Cristo la donna. Amén. Bendito sea Dios. Gracias por hablar a los paralelos. Gracias Jesús porque haces oír a los ojos. Gracias Jesús porque haces hablar todavía a los muros. Gracias Jesús porque le da fortaleza a aquellos que tienen miedos y temores, a aquellos que se han dejado de ti, pero que tú los has traído, porque todo es posible, cantemos ya Jesús. Sigue hablando, sigue orando. Hemos venido a orar, hemos venido a llenarnos de Dios y de su poder. Bendito Dios. Bendito Señor a aquellos que están en sillas de ruedas, van levantando en ese momento. Bendito Dios. Bendito Dios. Pide en ese momento con fe. Pide con fe. Sigue pidiendo. Jesús sigue sanando. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Mis cargas se van, con las fuerzas tú que me das, todo esto es posible, todo esto es posible, no levanto mis manos. Mis cargas se van, con las fuerzas tú que me das, todo esto es posible, no levanto mis manos. ¿Puedes estar, queridos hermanos? ¿Qué pasó con mi amiga? Cuando Jesús le dijo, a ti te digo, niña, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar, tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía también en Morroiza de estar sufriendo? Interesante, ¿no es cierto? Interesante ese número 12 y 12. ¿Qué estupor más grande quedaron fuera de sí? Palabra de Dios. Primero, le llama mucho la atención la actitud de Jesús. Primero, hizo esperar a Javier. Jesús sana, libera y obra milagros en su tiempo. Y segundo, a diferencia del siervo del cinturón romano, no fue hasta la causa, pues Jesús declaró a este joven servidor sano desde la distancia, que hasta el cinturón romano le dice, Señor, una palabra tuya bastará para sanar. Segundo punto, ¿ustedes no vinieron solamente a recibir la sanción? Ustedes van a orar hoy, hasta el final cuando tengamos el momento del santísimo. Ahí es el culmen de la sanción, donde se complementa la bendición, la sanción. Van a llevar esa bendición como lo pintó el cinturón, a ese siervo, a ese enfermo, que está en el hospital, que está en la clínica, que se quedó en la casa, que no pudo venir. A usted, el Señor, lo estará utilizando para que lleve esa sanción. Qué importante su presencia aquí, hermanos. La gente a veces dice, oye, ¿yo para qué fui a Martín? ¿Y yo para qué fui a este congreso? Solamente para mí, mire, salí yo, es lo mismo. No, usted va a salir bendecido, encendido, sanado y en victoria. ¿Por qué? Porque la victoria es en Cristo Jesús. ¿Sí? Segundo, a diferencia del siervo del centurión romano, recordemos que nosotros tenemos también que llevar esa fe. Hay dos cosas que a mí personalmente me llaman la atención. La hemorroisa llevaba 12 años. ¿Pero cuántos años llevas tú? Pregúntate, no tienes que decirnos, entonces, ¿qué podemos aprender hoy aquí? ¿Cómo podemos tocar a Jesús para recibir sanidad y ser testigo de sus milagros? Hoy en día, en este momento, la gente dice, bueno, voy para que algún día, nosotros hay un grupo que son de algún día. Ay, no, nosotros, los seguidores de Jesús no somos de algún día, somos del momento, de ahora. Si Jesús, si usted quiere que le salga al Señor, ¿qué salga ahora, hermano? ¿Está ahorita? ¿O no? Porque va a seguir con las mismas cosas. Ah, es que sigo con las mismas renteras. Es que mire, hermano, ¿qué? No me he podido sanar. Sí, con lo mismo de siempre. ¿Qué le está pidiendo usted a Dios, hermano? ¿No es una rinca en el alma? Qué bueno, la sanación de la alma, ¿sabe por qué? Porque el Señor no solamente san del dolor del cuerpo, sino también del alma. Sí. Del alma también. Y dicen que a veces más enfermedades del alma, son mucho más dolorosas que las del cuerpo. Porque traemos heridas del pasado, cosas que nos han hecho nosotros, hermanos. Personas que las han abusado, sus propios padrastros, sus tíos. Y a su turno, poder sanar esa parte. Y a veces es nuestro mismo padre en la escuela. Por eso es muy importante hoy sanar. Y si usted quiere que el Señor lo salga, tiene que también empezar a cortar esas heridas emocionales y generacionales que nos han mostrado. Y le digo, yo encuentro muchas veces que la persona dice, es que mi mamá y mi abuelo tuvieron cáncer. Es que mi tatarabueño tuvo esta enfermedad de diabetes. Y todos, entonces, sufrimos de esto. Es que en mi familia tenemos problemas también, que todos han muerto del corazón. Y entonces, pues yo tengo que alistarme porque también yo creo que me voy a morir. Dale, Señor, el descanso. Este es muy lindo para este hermano de la luz perpetua. Amén, ya se despertó. Entonces, hermanos, si usted sigue lo mismo, no ha cortado esa parte generacional y se ha liberado, entonces usted mismo está matando a las próximas generaciones. Y hoy, en el nombre del Señor, tenemos que cortar eso. Por el hecho de que su papá, su mamá, sufrió de cáncer, usted sufrió de diabetes, sufrió de atritis, entonces usted va a sufrir de lo mismo. No. Tiene que levantarse en el nombre de Jesús. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Tú. Necesita ayudar. Y el Señor va a hacer cosas grandes. Ponte de pie, hijo. Venga para acá. Si ven, hermano, aquí estamos todos también en la misma barca, ¿o no? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué le pides al Señor? Que me da el local de mi pueblo. Sí, Señor. Y el Señor va a hacer tu obra y no estás solo. Que a veces nos sentimos solos y es muy duro. Y a veces el cáncer, los hermanos, no afecta solamente al hermano. Afecta a toda una familia. Y cuando nos afecta a todos, todos estamos enfermos. Pero el Señor va a hacer el cáncer, el cáncer, el espíritu. Y cada célula que está amarrada, el Señor en ese momento va a empezar a cambiar ese ritmo. Y ese sistema inmunológico que estaba caído, empieza a subir. Y la fase que está del cáncer empieza a bajar. Para que te alimes, para que veas que todo no está perdido. Porque el Señor ha venido por ti y te va a sanar en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús. Que Dios te lo diga. Así, entre nosotros, hay un público que está en drogas. Y yo quiero que me lleve acá para acá. Vamos a decirle a alguien. en el nombre del Señor hoy nos escondemos felices a nadie sus queridos hermanos hoy nos escondemos a Dios y decimos no, yo no soy y me da la pena que la gente se dé cuenta pero saludamos todos para que decimos por la palabra tenemos que ser personas valientes hermanos en el nombre del Señor hace cuánto que estás en droga? eh, yo te amo y no has podido salir? no, por qué? por qué? por qué? porque yo ya en ese momento estoy aquí en el lugar de la doctora que está allá acá en el ámbito pero gracias 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 a ser sabida porque tú eres parte de esta familia tú estás que Dios que ha traído de pronto yo no creo que que viene la venida hoy no, no, que sea a mí pero viene el corazón cuando la mamá pero y la ofiesta su santa madre porque ella es una santa ya con un hijo así cachéve a la ofiesta ¿dónde está la señora? venga porque es que el hijo es que el hijo hoy que es que se ha liberado por la sangre de Cristo déjame un abrazo porque tiene que ser nueva pero la mamá cruza cuando el hijo me está en el hijo es un modo es el amor de la mamá y que Dios lo va a sanar esta mamá sufre no pueden dormir en el nombre de Dios bendito sea Dios dígale dígale ¿qué le está diciendo su hijo no, pues lo más grande que te tengo es lo más grande es lo más grande te amo con todo mi corazón porque como un día la vida tuvo a su hijo su vida yo también te tuve solamente tuve y te amo te amo mucho y yo sé que eres de la muerte porque ella es que viniéramos es tu en mi casa y es tu en mi casa para que tú veniaras conmigo entonces yo te quiero porque yo te voy a dejar un poquito y yo te voy a dejar para que no te lo he dicho 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 y si se me hagas también si se ha dicho sino que mi mamá estaba con una catorada tan chica de mi María pero ese me acuerdo ya para ocho días la vez la gente se la habían hecho y ya está la casa bueno ya llegó cuando la gente vino a la casa normal ya decía a ver que la rece y yo no le estaba a los sacros pero yo pasaba con la gente y yo estaba a la iglesia o no cuando ya me dijo que ah ya digo que se podía meter unas cartitas viendole al aire en que que después las problemaciones si pero un día entre si un día como se dice trabajaba un día entonces yo entré en un trocado y eran como las las doce de la noche y yo me acudió a tener la carta de la ley y yo la ley en el tándis de la carta y cargaba no le dije nada y pues se la puse al frente no me ayudó a trabajar y yo me fui cuando pues llegué por la noche y yo le dije a usted le pregunté a mi mamá yo mamá que hicieron las cartas de la ley que la parada que más entonces yo creo que había un azul que no sabíamos de quién era siempre que me filmaran en la mixta la gente de la espera y me cita que me traerá a las drogas que me traerá a las drogas a las drogas y era aquí en el tío amén el tío es la última maestra de esta enfermedad que hay varias personas aquí que se están sanando de la adicción a la pornografía y a las drogas en el nombre del Señor con alegría una música así que llegue de gozo el fuego en el Espíritu Santo ahora tú que pides pidamos por esos hijos a veces cometemos errores eso no quiere decir que somos humanos sino que Dios nos ama y nos espera Dios nos espera en su momento porque Dios es grande es en el tiempo de Dios y cuando hay comas que sufren ahí está el Señor y el Señor ha venido por ti y por ti hoy Jesús quiere tocar nuestros corazones quiere darnos vida y nos dice sea cual sea tu problema no estás solo yo estoy aquí contigo cree en las manos poderosas de Jesús bendito eres Jesús poderoso es el santo nombre oh Jesús glorioso eres Señor porque tienes poder grande bendito Dios amado a tus manos en el nombre de Dios siga creciendo a tu familia entregale a tu familia a tus hijos con un destino no me la vas abraza abraza a la persona que tienes al lado abraza fuerte fuerte abraza yo te adoro yo te adoro con todo mi corazón un grito de alegría yo te adoro yo confío en ti yo confío en ti yo te amo yo te amo y en la roca me destruiré cantaré al Señor por siempre su diestra es todo poder su diestra es todo poder ha echado a la mar quien los perseguía cinete y caballo ha echado a la mar ha echado a la mar quien los perseguía cinete y caballo ha echado a la mar el echó a la mar los carros del Guaraó cuente o hey hey Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. El yo a la mar, los carros del Palabón. El yo a la mar, los carros del Palabón. El yo a la mar, los carros del Palabón. ¡Eh, eh! La 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 la, la 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 de cada. La 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 la. La, la, la... ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Gracias! Un joven se va a parar a decir lo que le está pasando O lo que le pasó Porque el Señor lo va a hacer muy bien Y qué bueno que muchos Que de pronto hayan pasado esa situación Es por los malos amigos No es que las personas sean malas Malo amigo te lleva a tomar trago Que mira esto Que vamos a oler pega Que roguemos, que la coca Y se está matando Pero bueno, hace falta valor A los católicos Nos hace falta aumentarnos nuestra fe Creer más, convencernos más Enamorarnos más de Dios Ser más osados Para perseguir los sueños Hace Hay que pedir al Señor que nos dé ese valor Hace falta más oración Hay que fortalecer más la fe Para vencer miedos y temores Sí hermanos Somos una sociedad estresada Y enferma, inconforme Y eso no puede Incluir nosotros Hay que romper las barreras Hace falta valor Para dar un gran salto Y salir de la rutina Y ponerse en camino Tener Turas Y cansadas Caminatas Para encontrarnos con el Rey de Reyes Y el Señor de los Señores ¡Ah! Que tierra de María es muy lejos Yo vivo en Medellín Y en todos los dos horas Imagínense Pero hermanito Hay que trabajar por la sanación Jesús caminó por nosotros Y no se cansó Lo dijo Es que Jerusalén está muy lejos De Galilea Y sigue caminando por ti Y algunos dicen ¡Qué largo! ¡Qué cansón! Y ese padre ¡Ay Dios mío! Que hasta me dormí No hermano Aquí hay que meterle vida Al Espíritu Hay que trabajar por algo Hay que meterle canas Canas Jesús le metió canas Y le sigue metiendo canas Y el mundo trata de frenar Y mostrarnos que no hay un Dios Que Dios no existe Y Dios sigue presente Calladito Amándonos Aguantándonos Y esperando El momento de la conversión Y el cambio Usted no es feliz Porque usted no quiere ¿Usted cree que la felicidad También trajo La rumba ¡Ah! En esas cosas Me voy a educar Voy a pasar huevo Voy a bailar Sexo Infielo a mi esposa ¡Ah! Porque ya me dio la oportunidad Yo no soy bobo Imagínense El jante Noventa, sesenta Je revienta Porque ahora je revienta Y entonces ¿Cómo voy a desperdiciar El jante bombón Que me está ahí Y la voz Mi esposa no se da cuenta Ella no De pronto Pero Dios sigue ¡Ah! Y no solamente A los hombres A los hombres Los echan siempre la culpa Pero las mujeres Son más culpables La mujer sabe Que ese hombre es casada Y dice ¡Ah no! Pero es que Él me dijo a mí Que no lo consentía Él me dijo a mí Que no lo animaba Ni le ponía atención Y que lo tenía Y mentiras Esa es la disculpa Del hombre Para convencer A la total Esa que creyó Que era así Entonces no caigamos En tentación Dice el Padre No es Sean fieles Hay hombres que llegan Y dicen Padre Ores porque tengo sida Y mire que Dios Me castigó No Dios No lo castigó Con el sida Dios lo mandó Para que usted fuera Un prostíbulo Y se acostara Con esa mujer Porque estaban Llegando ¿Lo castigó Dios? ¿Ustedes qué creen hermanos? ¿Lo castigó Dios? ¡No! ¿Se castigó quién? ¡El Ego! Y le echamos La culpa A Dios Entonces Dios no existe ¿Por qué mi mamá Está así Muriendo? ¿Y por qué mi hermanito Salió de esta Situación? ¿Y por qué está paralítico? ¿Y por qué está con un tubo? ¿Y por qué este accidente? Y entonces Si Dios existe ¿Por qué no pasan Cosas malas? ¡Ay hermanos! Pero Jesús Y por Jesús Hay que arriesgar la vida ¿Estarás dispuesto A arriesgarte por Jesús? ¿Te levantaste temprano Para venir aquí? Sí, eso es un riesgo Y hiciste bien Por eso Vas a recibir Un premio Y vas a ver La gloria de Dios Amén Vas a ver La gloria de Dios Amén Amén ¿Cuándo me pego al poder? ¿Cuándo me pego al dinero? ¿Cuándo me pego al material? ¿Cuándo le doy más tiempo? ¿Cuándo le doy más tiempo a Jesús? Y le pongo excusas En la oración En la iglesia Pierdo La libertad Pierdo Las oportunidades Y se me escapan De las manos Las poderosas bendiciones Por eso a usted No le va bien No es próspero La gente dice Ah, es que nosotros Los evangélicos Son próspero No, nosotros Porque para que no sabemos Pedir prosperidad Pero nosotros Los católicos Tendremos que pedir Prosperidad Porque venimos De un rey de reyes Usted, hermano Lo hace mucho Usted es hijo de un rey Hija de un rey De una reina Que la amara Usted es especial Lo que pasa Es que tiene que quererse más Tiene que amarse más Qué pena Todo esto es parte De la sanación Y la solución De su vida Por eso es que usted A la enfermedad Le dice Cuando ¿Cómo está? Porque está enferma De Con un cáncer O tiene un problema De huesos En la cintura Y no puede caminar Ay, mamá Esa medicina No me trabaja Cada vez peor Pero bueno Le sigo Toma La medicina No le funciona Porque el coludo El charretudo Le está diciendo Que no te trabaja Qué bueno Sigue diciendo Que estás renal Y que amaneciste Mala Del lobo Ya no sé ¿Dónde está el lobo? Pero bueno Porque esa Esa no es la actitud De un cristiano Una actitud De mi hijo de Dios Es En el nombre del Señor Esta medicina Que me la dio el Señor Me va a ayudar Pero la otra medicina De Dios Me va a parar Me va a levantar Me va a sanar Me va a liberar Y no me dejo rendir Ni morir Por nada del mundo Miren Yo he visitado personas Ya en la agonía Y la familia dice Ay, padre Sígueme la bendición Digo, señores ¿Y por qué Son todas lesídas? Te digo Es que ya nos estamos Alistando Y cómo así, señores Usted ¿Por qué la va a enterrar? Claro Se va a morir Más rápido Debe ir a la familia Está llorando Hay que ponerle ánimo Jesús le dice A ver para el moroso Y para el ánimo Ánimo Móngale música Ese enfermo Llega la bendición Llega un optimista A decirle Hermanita En el nombre del Señor Levántese Que la cosa está buena Hoy Ábrale acá Y sacúdale Ese colchón Lo que ocurrió Era en Eneas Eneas Llega a Pedro Y le dice A Eneas Que llevaba Ocho años En la cama Le dice Eneas En el nombre De Jesucristo Te manda Para decir Que te levantes Y que arregles La cama Y Eneas Le tocó levantarse Y se levantó En el nombre De Jesucristo Y arregló La cama Muchos de nosotros Qué bueno Vamos a preguntarle A ustedes ¿Cuántos Arreglaron La cama? ¿Cuántos Tendieron la cama? ¿Qué se podía sacar? Hay muchas Contaminaciones Hay algunos Que no tendieron Ni la cama Qué bueno Poder ir a la casa De ustedes Qué bueno Llegar a la casa Y decirle A ver ¿Usted arregló La cama? ¿Sí la arregló? Ahora En el nombre Del cielo ¿Arregló La cama? ¿La Tendió? ¿Sí? Pero la cama No va a arreglar Esa cama Así nomás Es simplemente Arreglar Tu vida A levantarte Por la mañana Mirar Qué vas a hacer No te podés Levantar Con lo mismo Hay unas Casas Que uno ve De hombres En la casa El adorno Uno dice Bueno Que adorno Más raro Sobre todo En la casa En el cuarto De los hombres Calzoncillos Coltados Medias Pecotudas Pecadas En la pared Y uno dice Por eso Que tan fe ¿No? ¿O no? Y eso que no hablo Hablo de otras cosas ¿No? Pero Dios mío Entonces Si no arreglamos Eso Imagínense Qué vamos a hacer Algunos Necesitamos Levantarnos En el nombre Del Señor Y decir No más Y ahora En adelante Tengo que empezar Algo nuevo Algo especial Y sacudirse Y decir usted Aquí Estas cobijas Yo Las voy A mi pie Y Para que salgan Esos espíritus Que no me dejan vivir Esos espíritus Que no me dejan Ser feliz Esos espíritus Que me tienen Enfermos Eso es lo que Tenemos que hacer hoy Amén Amén En el nombre Del Señor Vida Vida Y vida En abundancia Lo dice El Señor Amén Amén Por eso Jesús lo dice Yo soy el camino La verdad Y la vida El que viene Por mí No se va a perder Porque La verdad Que vida En abundancia Y eso es lo que El Señor Ha venido En esta mañana A darte vida En abundancia Ha querido un malo Pero está dormido Levántate Y arregla Tu cama Amén 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 Si es verdad Si es verdad Quieras En el nombre De Dios O no Cuenta mi hermana Que eso necesita Que es lo que Él sabe En el nombre ¿Qué pasa con este hombre? Póngase el pie Yo no se pide Al Señor Que sabe A mi hermano Carlos Que tenía Problemas Alcoholismo Vengo acá Señor ¿Me pasa El agua? Oye Vamos a reír A Dios Y se van a parar Aquellas personas Hombres y mujeres No he dicho todavía ¿Por qué? Que tiene problemas Con el alcohol Usted Va a llenarse Y es con la sangre De Cristo ¿Hace cuánto tiempo Toma? Por ahí Veinte años ¿Y toma cada cuánto? Casi todos los días Tomaba Tomaba Muy bien Pero no va a volver A tomar más Porque va a perder El hígado Le va a dar una psicosis Y se va a desaparecer Y no es que Le voy a tomar Una sola cervecita Vamos a liberar A todas las personas A casi en la mitad Prometes Ante Dios No ante mí Porque yo soy Un servidor de Dios En el nombre de Jesús Y en la sangre del Cordero Que no volverás a tomar Si promete Muy bien A través de tu promesa Muchos hermanos Se van a liberar Y rompemos Cadenas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Listo? Pájate de Cristo Que no es el Padre Muy bien hermanito Para que el Señor Lo sante Este es el Padre Del Espíritu Santo Para que el hermano Si no se la presta mañana Ya le caiga el Padre Amén Muy bien